35 años para un club de la zona es un club bastante nuevo, pero bueno, el domingo vamos a festejar nuestro 35º cumpleaños. Bueno, esperemos como siempre que salga todo bien. Hablábamos antes de la nota, vos fuiste uno de los fundadores de alguna manera del club, estuviste junto con otro grupo de personas, eso tiene algo de especial en el hecho de ver cómo algo que creaste hace 35 años junto con un grupo de fanáticos, hoy creció tanto. Y sí, hace 35 años que empezamos a tocar una pelota de rugby, muchos no sabían lo que era el rugby, llegó una persona o un personaje con una pelota de rugby que la tiró ahí en el piso y bueno, desde ahí en adelante empezamos a practicar este deporte y no sabíamos la mayoría qué es lo que era, imagínate si vamos a pensar después de 35 años que íbamos a tener este club. Así que, orgulloso, orgulloso después de 35 años ver crecer año a año el club y verlo como está ahora. ¿Cómo vino a arrancar en su momento? ¿Cuántos jugadores tenían? Porque hoy venimos aquí al predio y está lleno de chicos, pero me imagino que en su momento no era tan... La historia, como te dije, estábamos con un grupo de amigos atrás del campo, lo que es ahora, lo que era la cancha auxiliar del club central, del club central. Y como te dije, vino una persona, tiró la pelota y ahí empezamos a agarrar la pelota, muchos no sabíamos lo que era el rugby, o sea, hoy por hoy se conoce porque la televisación hay programas todos los días de rugby, dos o tres canales que pasan rugby, pero en su momento era un deporte que muy poco lo conocían. El único que había jugado el rugby en su momento era Julio, que fue nuestro director técnico, y ahí arrancamos. Después vino el primer partido contra Sarmiento de San Vicente, por eso nosotros empezamos a practicar antes. El partido contra San Vicente fue el 21 de mayo de 1988, por eso tomamos como la fundación del club el primer partido oficial que jugamos, que fue contra Sarmiento de San Vicente. Después vinieron otros partidos, San Jorge, un cuadrangular en San Francisco, pero bueno, nunca lo íbamos a imaginar llegar, no es poco, 35 años, pero tener un club como tenemos ahora, que creo que es orgullo de San Carlos como todo club. Claro, me imagino que era algo inimaginable para ustedes, y hoy lo vemos al club tan lindo, con tantos chicos. Aparte éramos jóvenes, éramos de 17, 18 años a 22, 23, el más grande. Imaginate con esa edad, que salís de un secundario, o algunos estaban en la facultad, pensar que íbamos, con los años, íbamos a formar un club como hasta ahora, impensado. Y también la importancia que tiene San Carlos Rugby, porque no hay tantos clubes en la zona, por lo menos en el departamento de las colonias, San Carlos Rugby se ganó bien merecido ese lugar. Sí, no hay muchos clubes, y tengo que decir que estamos orgullosos del club que tenemos, pero cada vez que viene gente de Rosario, Córdoba, o de afuera, o de los clubes grandes de Santa Fe, que fueron más o menos los que nos mostraron el camino a seguir, quedan maravillados con el predio. Gente de Rosario que cree que es una cancha, o una cancha y otra de práctica, y llegan al club y ven la parte delicia hermosa, la parte de las canchas hermosas, la gente que lo recibe de la mejor manera. Por eso, bueno, estamos orgullosos del club que, o sea, que hicimos todo. O sea, un par de personas formó el club, pero durante estos 35 años hay que agradecer a un montón de gente, un montón de gente que sin ellos no podía estar el club como está hoy. Este predio, bueno, obviamente me decías que comenzaron allí, en lo que era la cancha auxiliar de Central, pero este predio, ¿hace cuánto más o menos que lo consiguen? La cancha auxiliar de Central fue momentánea nomás, después, bueno, nos fuimos al sur, que era el aeroclub, después otros años pasamos a ciclista, teníamos la cancha ahí, después argentino, jugamos en una cancha que nos había prestado el club argentino, y después en el año 1997 se compró el predio que ahora estamos acá. Seguro. ¿Cuántos chicos actualmente practican el deporte, actualmente, Carlos? Más o menos entre de escuelita hasta el plantel superior, 150, 170 chicos. Ajá. ¿Y desde qué edad, más o menos? Desde escuelita, cinco años en adelante. Ajá. Eso es muy importante porque sin los chicos es difícil mantener este deporte y que sigan saliendo chicos que quieran jugarlo. Por eso, cuanto más, siempre le decimos, cuanto más abajo captamos chicos, mejor. Cuanto más abajo captamos chicos, más fanáticos tenemos del club. O sea, el futuro de cualquier club son las infantiles. O sea, el futuro cercano es un plantel superior, pero el futuro lejano, si queremos que el club siga existiendo, lo fundamental son los infantiles. Perfecto. Bueno, para festejar estos 35 años van a realizar un almuerzo el día domingo. ¿Es así? Exactamente. El día domingo vamos a festejar los 35 años. Bueno, hemos invitado a... Es un lindo momento porque va más allá de cualquier almuerzo, cena que hagamos en el club, porque cada vez que tenemos un aniversario, el cumpleaños del club, viene gente que ha jugado, viene gente que ha sido entrenadores, viene gente que ha sido un apoyo en su momento como entrenadores, como nos han dado una mano cuando estamos nosotros, estamos como dirigentes, nos han dado una mano para saber más o menos cómo llevar el club adelante. Van a venir algunos presidentes que pasaron, bueno, amigos del club que nos vemos una vez al año, por eso es un lindo, es un lindo, es lindo juntarse una vez al año para festejar el cumpleaños. Sí, seguro. Es como una excusa también para hacer un poco de mirar hacia atrás y ver todo lo que han construido. Exacto. Aparte vienen jugadores o técnicos de hace 10 años atrás y, bueno, vuelven a aparecer las anécdotas de esa época. Ahí es lindo recordarlo. O sea, aparte los incitamos a que vengan porque fueron parte del club y lo que no hay que olvidarse es de toda la gente que en estos 35 años pasó por el club. Si nos olvidamos de toda la gente que pasó, de las manos que nos dieron, estamos errados. ¿Esto va a ser entonces el domingo al mediodía en este salón? El domingo al mediodía en el salón en el que estamos hablando acá. Perfecto. Bueno, Carlos, te agradezco mucho tu tiempo y, bueno, esperemos que ese almuerzo salga de la mejor manera y sobre todo que el club siga creciendo como vemos cada vez que nos acercamos a aquel predio. No, ni hablar. Gracias a vos por difundir este deporte y, bueno, cuando quieran están abiertas las puertas para que vengan a filmar, vengan a un encuentro de chicos, a algún partido del plantel superior. O sea, todo lo que pueda difundir del deporte, bienvenido sea. Gracias.